La teoría de la media naranja parte de la premisa de que los dos somos un uno y de que nos han extendido y que nos tenemos que encontrar. Eso, a mi modo de ver, favorece relaciones de dependencia, relaciones de simbiosis, relaciones de sin ti me muero. No, sin ti no me muero, sin ti la vida puede ser más triste o peor durante un tiempo. Y si te he amado mucho durante toda la vida y no estás, pues lo puedo pasar muy mal y difícilmente incluso llegar a superar el duelo. Pero la teoría de las dos naranjas lo que viene a decir es tú eres una mujer completa, yo soy un hombre completo, somos una pareja completa, sea cual sea la naturaleza nuestra relación de pareja. Y por lo tanto yo lo que busco es completarme a mí mismo para poderme dar a ti y tú buscas completarte a ti misma para poder compartir desde esa completitud, no desde la falta, sino desde la plenitud. Desde que me he trabajado mi inteligencia emocional y social, mi inteligencia racional, mi inteligencia práctica, creativa, espiritual, mi inteligencia ética, que me he hecho un ser completo y que me sigo preparando y formando para poder dar lo mejor de mí. Y tú lo haces ahí en ese encuentro de dos naranjas completas, hay mucha más riqueza que en una naranja que se siente extendida y que depende de la otra parte para sentirse viva. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!